Música Seguimos con el diario del lunes, el espacio de punto a punto y también por supuesto Perfil Córdoba, lo hemos dicho al revés en esta oportunidad, ¿está bien? Está bien, porque es parte de... Es parte de... Es grupo, es familia Que lo pongamos claro, lo pongamos al otro integrante de la familia por antemano Bueno, recién hablábamos con Miriam Prunotto, vamos a hablar de la otra parte que ha estado muy tensa o muy pendiente de esta elección tan cerrada Vamos a saludar a Oscar Agos Carreño, es presidente del Pro Córdoba Bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación Bueno, ¿se podrá comentar algo de lo que hemos visto recién fuera de cámara? El cruce con Miriam Prunotto Y ese felicitaciones, ¿es porque algo en particular o hay un reconocimiento de la victoria de Hacemos Unidos por Córdoba? Bueno, la verdad que me parece que institucionalmente está bien que nos llevemos bien entre los distintos candidatos Los dos, en algo que nos unen ambos espacios es que estamos preocupados por lo que hizo la justicia por el mamarracho que hemos visto en lo que fue el conteo Recién también cuando nos saludamos nos veíamos toda la cara de sueño que tenemos todos porque no nos pudimos ir a dormir como la mayoría de los cordobeses interesados en el futuro de los próximos cuatro años sin saber quién eran los que los iban a representar en la legislatura en muchísimos municipios y sobre todo quién era el gobernador Más allá de todo, creo que, fíjense ustedes, la justicia no salió a dar explicaciones Fuimos nosotros a las dos, dos y cuarto, una y media, ya no me acuerdo ni qué hora era Fuimos nosotros los que salimos, nuestro búnker, explicarles al periodismo y a la gente que estaba acompañándonos qué había pasado, qué nos había dicho la justicia minutos antes que había pasado Y creo que eso es lo que nos une a todos los candidatos porque ninguno puede reconocer el triunfo del otro hasta que esto no esté resuelto ni puede reconocer la derrota de uno propio ¿Van a hacer alguna presentación? Bueno, la ley electoral nos dice que nosotros tenemos 48 horas para presentar aquellas cuestiones que pasó durante la elección, que eso es en la elección misma Todo lo que tiene que ver con el escrutinio provisorio, en realidad es un escrutinio que se hace para que la sociedad se vaya a dormir, justamente, con los datos de qué pasó en el día por lo institucional que es una elección ejecutiva sobre todo El escrutinio que vale es el de la justicia, que es el que va a empezar seguramente entre mañana La ley dice que mañana, mañana y en miércoles empezaremos Y bueno, ese va a ser el escrutinio que vale Ahí vamos a hacer las presentaciones que... ¿A ustedes les explicaron claramente cómo iba a ser? Antes, ¿no? No el día de ayer El sistema Turing Sí, nos explicaron, digamos, hubieron varias audiencias, hubieron explicaciones fueron los apoderados nuestros, hubieron fiscales informáticos pero la verdad que cuando uno le cuentan toda esta tecnología tipo NASA que viene una inteligencia artificial que va a leer y eso va a hacer convertir las cosas mágicamente de una escuela en Luti donde llegaba hasta hace poco en Burro la urna y ahora la conectividad iba a hacer que llegue y bueno, era todo maravilloso Por supuesto, cuando una empresa viene a vender un producto por el que cobraron bastante bien las explicaciones son maravillosas el PowerPoint era hermoso, muy bien armado pero la realidad es que falló y no entendemos cómo puede ser que en Formosa los formoseños que tuvieron forrados de votos por lemas los cuartos oscuros tuvieron a las 10 y digamos un desastre con la boleta de papel tradicional largas, cortas se fueron a dormir a las 10 de la noche y ya tenían resuelto estaban cenando y tenían resuelto quién iba a ser su próximo gobernador y acá en Córdoba, con boleta única que supone que un sistema de 5 minutos súper transparente no pudimos tener noticias hasta las 3, 4 de la mañana y nos fuimos a dormir y todavía faltaban centésimos que pueden modificar todo Oscar, y en la previa ¿ustedes vieron, tenían alguna duda respecto a este sistema nuevo? ¿Les generaba alguna duda en la previa? Bueno, nuestros fiscales informáticos hicieron las preguntas que correspondían los apoderados de la alianza manifestaron algunos resquemores pero lo cierto que insisto al principio nos llamaba la atención la necesidad de cambiar el sistema no, qué sé yo pero bueno, una decisión que es una atribución de la justicia lo cierto es que previamente no vimos conflictos nos preocupaba el no tener las actas tradicionales pero era como un prejuicio lo cierto es que cuando empezamos a detectar desde mediodía, por ejemplo que teníamos muchos lugares con problemas donde se veía que el escáner no llegaba que el que manejaba el escáner no sabía cómo se manejaba que no había enchufe cuando ahí empezamos a ver dijimos, acá empieza a ponerse rara la cosa y ahí vimos que cada vez que la justicia electoral salía a dar explicaciones era sin ningún mea culpa está todo bien, que sea tranquilo y pasaban las horas y era todo bien, está tranquilo y estaba clavado y lo que más nos preocupó es que a las 12 12 y cuarto echaron a los fiscales informáticos nuestros del centro de computos les dijeron che, hay que irse y cuando nos llamaron nos notificaron la verdad que hablamos al tribunal en otro tono le dijimos, cómo es esto no, que vamos a empezar una carga manual cómo es una carga manual si el sistema era inteligencia artificial iban a leer automáticamente una computadora iba a escupir todos los resultados a las 9 de la noche nada y ahí fue cuando no o sea, a qué hora les dijeron a la 1 no cuando salimos a dar explicaciones fue después de la charla que tuvimos con el tribunal a las 12 y cuarto nos comunicaron que a las 12 se los echaron los fiscales después los dejaron volver a entrar les perdieron disculpas y los tuvieron le dieron café le dieron criollitos y los tuvieron hasta la madrugada los tendieron como unos dioses después de esa llamada pero la verdad que nosotros lo que queremos es hacer un control de todo lo que pase incluso la carga manual ahora, Oscar los datos que ustedes manejan con los fiscales las mesas testigos ¿difieren mucho del resultado que dio la justicia hasta ahora? no, nosotros hicimos las mesas testigos hasta llegar a un 80% pero ustedes sabrán que las mesas testigos es muy falible cuando son tan pocas las diferencias la verdad que nos dan parecidos los números lo que pasa que es muy falible porque nosotros imagínate tenemos 500 casi 600 mesas en toda la provincia Conchar, yo era ganador nos daba así pero por 30 centésimas esa es la realidad nuestras mesas testigos o empate les daba un empate ese es un punto ustedes insistieron desde un primer momento en la cuestión de las mesas testigos esa es la herramienta que ustedes tenían para ver que la elección podía llegar a volcarse para el lado de ustedes sí, siempre utilizamos los distintos partidos nuestras propias herramientas para tener nuestros elementos porque es muy digamos ¿cómo salís a reconocer una derrota o a festejar un triunfo o un empate como veníamos viendo en nuestras mesas testigos sin tener información propia? porque no puede depender del horario de ellos y me parece que eso es un tema de responsabilidad que tenemos los partidos lo cierto es que nosotros tuvimos números todo el tiempo pero bueno llegó un punto donde necesitamos más fidelidad con un sistema que supuestamente iba a tener todo resuelto y ahí es donde falló la justicia pero que juez el candidato a gobernador no haya reconocido la derrota ¿qué implica? ¿ustedes creen que esto se puede dar vuelta? los números dan para que se pueda dar vuelta que pueda ser o no pueda ser y la experiencia da que en los escrutinios definitivos generalmente se dan las tendencias parecidas a los escrutinios provisorios salvo casos muy puntuales a ver en Ciénaga de Coro perdimos por 12 votos y hay 18 votos recurridos ahí puede pasar cualquier cosa pero la realidad es que las tendencias son así pero en un punto cuando nos fuimos todos a dormir faltaban contar 400.000 votos y había una diferencia de 50.000 votos hay mucha 200.000 faltan claro al final de todo terminaron 200.000 y después tenés pero eso ya nos habíamos nosotros ido una diferencia de 50.000 y la diferencia estaba en 40.000 al principio después terminó en 56.000 una cosa así la verdad que tenemos que ir a controlar porque además dudamos ya de todo el proceso hoy veíamos actas con Brenda Aosti con el resto del equipo estamos viendo actas teníamos actas donde nos ponían teníamos 89 a 60 y nos ponían cero el sistema había leído mal porque el redondelito no era tan parecido y este sistema se había equivocado imagino que esos errores también estarán para el peronismo pero tendremos que ir a ver porque este sistema claramente se equivocó en Tucumán y doblemente se equivocó acá en Córdoba Oscar ¿qué lectura hacen del corte de boleta que se vio? porque Juntos por el Cambio son una muy buena elección en el tramo de legisladores yo acompaño más la gente acompaña más ese tramo que el tramo de juez como gobernador bueno tenemos que hacer una lectura a los políticos de qué es lo que nos quisieron decir los cordobeses me parece que el cordobés es muy inteligente para votar nos lo demuestra siempre cuando tenemos elecciones provinciales y nacionales con tres meses de lapso entre una y otra a veces gana uno por 70 y el otro pierde por 70 entonces acá los cordobeses siempre nos mandan mensajes a los políticos de qué es lo que quieren nosotros hemos hecho una enorme elección nosotros vamos a tener una legislatura que realmente va a controlar en el escenario de que se confirme que pierde juez la gobernación vamos a tener una legislatura con estimamos unos 14 legisladores departamentales podrá ser más o menos según lo que terminemos viendo en ese escrutinio contra 10 que tiene el peronismo algo histórico la vez pasada nosotros nos llevamos uno que fue el legislador de Pocho que ahora no pudo volver a ganar la banca vamos a tener alrededor de 20 legisladores cada una de las fuerzas y van a ser más los opositores que lo que va a hacer el oficialismo y el tribunal de cuentas es otro dato mayor la gente ha querido que se ha controlado este gobierno y eso creo que es un dato muy grande va a ser eso es decisión o es error porque hay muchos que le atribuían a un error a una confusión en el diseño de la boleta para ustedes esa es una decisión del electorado la boleta única siempre tuvo cosas a mejorar respecto a eso el voto lista completo por ejemplo ahora en muchos lados pusieron los intendentes con posibilidad lista completa cuando no tenían un gobernador en la punta o sea han hecho cosas raras y siempre hay algo de confusión y siempre hay desprevenidos pero lo cierto es que cuando uno ve la tendencia generalizada han querido votar ha sido corte de boleta ha sido en muchos casos en muchos hay desprevenidos pero la verdad que no puedo decir que la tendencia sea que la gente no sabe votar Oscar vas a ser un actor clave dentro de la legislatura y recién hablabas de esto de que la oposición va a tener probablemente más miembros que el oficialismo ¿cómo te imaginas esta nueva era? porque evidentemente es una nueva etapa donde el consenso va a tener que primar ¿no? creo que va a estar bueno porque la institucionalidad está muy dañada en Córdoba 24 años de peronismo nos ha dejado muy esto que ha pasado se encuadra dentro de 24 años donde están cebados donde realmente a ver no va a volver a pasar en Córdoba de que un ministro de justicia esté en el banco suplente seis meses y pase a ser un ministro del Tribunal Superior de Justicia eso va a dejar de pasar van a haber muchísimas cosas que va a cambiar y el consenso también va a ser clave porque no va a ser una escribanía la legislatura cada vez que quieran hacer cosas realmente importantes trascendentes para los cordobeses van a tener que pasar por la legislatura y van a tener que hablar con nosotros y también los temas de la agenda la vamos a poder marcar desde la oposición ellos van a necesitar para que pasen las leyes de cambios que ellos quieren hacer o mantener cosas que ellos quieren hacer van a tener que dejar pasar leyes nuestras y eso va a ser muy importante venimos acostumbrados a una legislatura que era una escribanía ahora vamos a tener legisladores en serio que van a poder marcar la agenda de lo que los cordobeses quieren y no necesariamente lo que el peronismo quiere al comienzo de este reportaje dijiste que lo que había pasado con el recuento de votos era un mamarracho Luis Juez dijo en algunos medios esta mañana que le habían hecho trampa vos crees que efectivamente le hicieron trampa o te inclinas a pensar que en una de esas falló el sistema que habían contratado y la carga manual aunque lenta se trató de llevar de la mejor manera y no hubo trampa posible no, habían cosas llamativas como cómo se iban cargando los datos iban recibiendo todas las actas y iban apareciendo muy parecido capital e interior cuando recibían más rápido los determinados lugares había cosas ¿hubo especulación en ese aspecto? yo creo que había especulación o no, era llamativo o sea, no puedo decir porque no tengo pruebas de cómo era el código fuente del sistema para ver qué iba metiendo sí puedo decir que era llamativo cómo llegaban las actas y cómo aparecían de ahí en más el resto la verdad que lo que tenemos que hacer es entrar al escrutinio a ver qué pasó creo que es muy prematuro hoy decirle a los cordobeses después del mamarracho que vieron y que la clase política digamos que qué es lo que pasó sin tener las pruebas lo vamos a saber en los próximos días yo creo que en muchos lados sí nos hicieron trampa o sea en muchos lados hemos visto actas donde realmente hay picardía por suerte hoy no es lo mismo que 2007 hoy Luis Juez Gobernador tenía fiscales la estructura de un radicalismo la estructura de muchos intendentes que estuvieron ahí fiscalizando obviamente claro, todo eso creo que le da un valor ahora si me preguntan tenemos que ver qué pasó en el escrutinio para ver qué sucedió el sistema y lo que hizo la justicia no alcanzó Oscar Agos Carreño muchísimas gracias muy amable gracias a ustedes bueno nos vamos a la pausa en instantes nada más seguimos para la parte final de esta edición de con el diario del lunes ya volvemos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos